Rápidamente avanza la construcción del nuevo cuartel de la Policía de Investigaciones en nuestra ciudad, la cual está a cargo de la constructora Integrales Figueroa Limitada. Lo más importante es que toda la mano de obra que está levantando el edificio es de nuestra zona. Bueno, la primera etapa estaba de acuerdo a lo propuesto en el proyecto y de acuerdo a lo itinerario o la carta que tenemos nosotros. Las devoluciones tuvieron ningún problema, escapamos el terreno ya que está todo trazado. Y de acuerdo a los avances estamos totalmente dentro de los plazos y lo que queremos obviamente es terminar la hora antes del plazo oficial. Correcto, justamente hay un avance muy interesante, se ha visto acá, va muy rápido todo esto. Claro, claro, eso, bueno acá nosotros contratamos, nos destacamos por contratar siempre obra de mano de la zona, acá toda la gente de Melipilla y inyectamos siempre una gran cantidad de personal para también ver los avances que ustedes están viendo. El profesional destacó que hasta ahora no ha habido complicaciones y destacó la calidad del suelo donde se construye el edificio. Bien recibido por los ingenieros que también desarrollaron la mecánica de suelo, recibido los sellos de fundación, no hay ningún problema en ese aspecto. En definitiva podríamos tener entonces edificios a la fecha programada o ántalo. La idea es que sea antes, nosotros siempre tratamos de apurar sin desmero de lo que es la calidad de la construcción, pero obviamente en la fecha vamos a estar muy bien con eso. ¿En qué pie se encuentra la construcción en este instante? ¿En qué etapa estamos? Bueno, esta es la etapa de fundaciones, de emplantillado, de hormigonar las fundaciones, estamos ya levantando enferradura como se ve para empezar a armar ya los cimientos de la construcción. ¿Eso ya vendría siendo la segunda etapa o va tomado desde la primera etapa? Claro, esto va junto con la primera etapa. Esto es como el poste de la primera etapa. El nuevo edificio de la PDI tendrá sobre 600 metros cuadrados. Bueno, este edificio es de dos plantas con un total de 638 metros cuadrados. Todo construido con hormigón armado, bien sólido, con buena calidad de hormigón, todo va a ser de esto como un búnker, por así decirlo. Está desplazado con el diseño arquitectónico, tiene espacios libres, plazoletas, áreas verdes, estacionamientos y cosas que en el exterior del cuartel que tenían carecidas. Correcto. ¿Los estacionamientos van a ser sobre o bajo suelo? No, son sobre suelo, sobre suelo a nivel de jardines.